Antes de la campaña, de los esfuerzos que ha lanzado para convertirse en diputada, la querida Stephanie Lavalle, usted la veía hasta hace poco aquí en Sin Censura, con su propio espacio por la noche, tiktokera empedernida, exitosísima, y a quien quiero mucho y saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, querida Stephanie? Mi querido Manuel, pues muy feliz de estar aquí contigo, y por supuesto con tu audiencia, que siempre es un gusto, un gusto regresar aquí a mi familia de Sin Censura, como siempre. Muchas gracias. Claro que sí, mi querida Stephanie. Oye, déjame hacer esta conversación de Vicente, Stephanie, más allá del aspirante, pues sabes que se te quiere mucho también aquí en Sin Censura. Cuéntame, ¿cómo es que sale esta opción y cómo te lanzas al ruedo? Pues fíjate que fue una petición prácticamente de los vecinos. Ha habido un desgaste evidente por la alcaldía de Azcapotzalco. Evidentemente, pues esto ya trae muy preocupado a los vecinos de Azcapotzalco. ¿Por qué? Porque hay dos problemáticas muy fuertes. Primero, Azcapotzalco es la alcaldía más insegura actualmente de la Ciudad de México. Y por otro lado, hay un gran problema de abastecimiento de agua, pero esto va también relacionado fuertemente, pues al parecer ya llegó el cártel inmobiliario del PAN a Azcapotzalco. Entonces, esto trae muy, 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 pues estresados, preocupados a los vecinos de Azcapotzalco. Y también en esta misma tesitura de que los mismos vecinos ya están pidiendo el relevo generacional en esta demarcación. Entonces, es parte de nuestras intenciones de participar dentro de este proceso. La verdad es que lo hacemos de manera muy feliz. Hemos recibido un caluroso abrazo por parte de los vecinos de Azcapotzalco. Y yo me siento, pues, ¿qué te puedo decir? Más que feliz por este llamado de los vecinos. Hablas del relevo generacional y eso es lo que a mí me emociona. Tú eres muy joven, querida Stephanie.